Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil, a de las gracias por el tono de su intervención y por lo fructífera que ha sido el escuchar todas sus reivindicaciones. Quiero hacer un alto antes de comenzar para referirme, lógicamente, a lo que está sucediendo en Cataluña. Yo comparto lo que he oído por parte de las asociaciones, de todos los representantes de las asociaciones. He oído casi por unanimidad o por la mayor parte de ellos que se sienten utilizados, que se sienten solos, que se sienten abandonados, engañados, que ha habido falta de previsión. Y yo quiero mostrar mi solidaridad y mi apoyo con aquellos trabajadores que son trabajadores que cumplen órdenes, que muchos de ellos llevan allí muchos años viviendo en Cataluña con su familia, con sus hijos. Y, por tanto, quiero trasladar mi solidaridad y mi apoyo. Y quiero, además, denunciar sobre todo esa falta de previsión por parte del Gobierno del Partido Popular. Lo ha dicho alguna asociación de la Guardia Civil, ¿no? Es decir, que todavía están esperando al ministro o algún general o algún... o al Gobierno, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que han hecho un análisis bastante completo, que yo apoyo al cien por cien. Se han hablado de muchas cuestiones muy importantes. Decirle al señor de Ciudadanos, es decir, que no hemos contestado, quizás nosotros, desde luego, porque no nos parece lo que no puede hacer usted es hacer un acto para todos, pero no contar con todos. Es decir, ya le manda la cartita cuando ya está todo hecho. Nosotros vamos a presentar una iniciativa para crear una subcomisión aquí, no una mesa de partido, no, 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 aquí en el Gobierno, si tenemos las instituciones y tenemos todos los medios adecuados, para hablar efectivamente de qué modelo policial necesita este país y que, además, todas las asociaciones de policía, de Guardia Civil, de sindicatos, incluso de otras policías de Europa nos pueden ayudar a mejorar ese modelo policial. He oído cuestiones o temas que me parecen de suma importancia todos legítimos, razonables, importantes, como la equiparación salarial, que es una de las cuestiones que más se ha oído por parte de los representantes de las asociaciones, la sangría del problema de los suicidios, de formación, de plantilla, de material, han hablado de vehículos, de la ley de personal que es necesario que se cambie ya de una vez por todas, del mal uso que se hace de las condecoraciones, de reestructuración y un nuevo despliegue de la Guardia Civil, de la no aplicación del Código Penal Militar, que nosotros ya hemos registrado una proposición de ley para cambiar ese Código Penal Militar, de riesgos laborales, externalizarlo, se ha hablado, yo estoy de acuerdo, de hacer un nuevo catálogo de puestos de trabajo, de derechos de sindicación, de turnos de trabajo, en fin, de la opacidad del colegio de huérfanos, de la poca validez incluso del Consejo de la Guardia Civil y son cuestiones que nosotros respaldamos. De hecho, la única iniciativa que algún representante de una asociación ha hablado es de una PNL de la falta de plantilla que precisamente esa iniciativa fue presentada por Unidos Podemos, lo mismo que el derecho de sindicación, que ahora los que se llenan la boca hablando de la Guardia Civil, muchos votaron que no, que no quieren que tengan derecho de sindicación y que no quieren que tengan otros muchos derechos, porque claro, ahora podemos decir todo que policías y Guardia Civil son los mejores, pero llevamos 40 años esperando, o llevan 40 años esperando muchas cuestiones que se podían haber solucionado de forma normalizada y no esperar hasta este momento, porque lógicamente cuando hablamos de equiparación, unos un día dicen que sí a la equiparación, al día siguiente dicen que en cinco años, ahora que no, que con la Policía Nacional y que con la Guardia Civil, a los policías y los Guardia Civiles los que más, lo que más les molesta es que los políticos le engañen, es decir, no hay que engañar a la gente, hay que decirle la verdad, mira, la equiparación salarial no se puede llevar de un día para otro, ¿por qué?, porque son 2.000 millones o muchos miles de millones, si esto se hubiese hecho hace 20 años, pues posiblemente no estaríamos así, pero decir, bueno, no, el primer día que sí, que no, que tal, no, no, no hay que hablar, claro, pues habrá que hacerlo en tres años, no es cinco años, porque si haces cuenta al final, pues estamos en la misma, entonces en tres años habrá que hacer un ejercicio de voluntad política, porque es cuestión de voluntad política, en vez de pactar, por ejemplo, con el PNV, para que se lleve 2.500 millones, bueno, pues a lo mejor hay que dárselo a los servidores que tanto los apreciamos y que en este país es una de las instituciones mejor valoradas, es decir, todo es cuestión de voluntad política, insisto que valoro y que además comparto al 100% el análisis que todos los representantes de las asociaciones profesionales han hecho en lo que se refiere a las condiciones laborales, hay mucho por lo que trabajar, tenemos que empezar que, en fin, que no se nos llene tanto la boca diciendo que son los mejores y que al final la realidad es que efectivamente, en este caso Guardia Civil, porque estamos hablando de Guardia Civil, son policías baratos y obedientes, eso es lo que entienden algunos por la Guardia Civil y hay que trabajar para que sean servidores, muy querido, pero también además que eso se vean también en sus nóminas, en sus condiciones laborales, en sus derechos, en fin, en todo lo que un trabajador normal de la vida quiere para él, para su familia, para mejorar y para llevar a la Guardia Civil al siglo XXI. Nada más y muchas gracias.